En la reunión de coordinación entre el INE Departamental Oruro y la Dirección Departamental de Educación de Oruro realizada en recientes días, las autoridades educativas brindaron su respaldo a las actividades que se planifican rumbo al Censo de Población y Vivienda. Existe, en este caso, el Censo en nuestro país, siempre las instituciones públicas, especialmente educación, predispuestos para contribuir con todo lo que es, por ejemplo, la coordinación con autoridades educativas. Eso implica directores distritales de educación, directores de unidades educativas, los maestros, algunos beneficios que existen, los mismos estudiantes de secundaria, en este caso la pre-promoción y promoción generalmente. Seguramente los estudiantes de educación superior de formación profesional, nos referimos a institutos, unidades académicas, SFEMS, universitarios, entre otros. Es decir, toda la población vamos a estar trabajando en coordinación para que el Censo de Población y Vivienda se lleve adelante con éxito.